¿Qué onda? Saludos a todos, pues estamos listos y preparados para irnos al Estadio Azteca y pues no voy solo, voy con mi hermano Irra. ¿Qué onda? Entonces estamos como a una hora y media más o menos del Estadio Azteca, estamos aquí en Huixquilocana, poniente de la Ciudad de México. Entonces pues ahorita nos vamos a apurar y pues ya traemos aquí las entradas, esas entradas nos costaron 270 pesos y pues nos va a tocar hasta arriba, hasta las lámparas como se dice, ¿no? Pero vamos a estar en la grada de la porra visitante con unos amigos costarricenses y vamos a ver qué tal se pone el ambiente y sobre todo el partido con los ticos. Costa Rica pues viene en buen plan, viene siento que preparados y con ganas de dar el Aztecaso, así lo estuvieron anunciando unos días antes. Entonces pues vamos a seguir aquí en el trayecto y pasa el rato, pues ya, nos vemos ahí en el Estadio Azteca. Estamos aturados aquí en el tráfico. Ya llevamos una hora de camino y pues no podemos llegar a Pequete. Ahí van los huevos en el Palazteca. Entonces, está cañón esto. Tenemos una hora y media para llegar a la Estadio Azteca. Está cañón. Son las 7 con 10 minutos y estamos apenas aquí en Reforma. Mirando aquí a la derecha de Pequete. Pepe, está cañón, ¿verdad? Entonces, está muy, muy cañón el tráfico. Llevamos dos horas de camino y nos faltan como hora y media. Como dos horas. Entonces, no pensábamos haber encontrado este tráfico así de cañón. Nos faltan mil horas. Entonces, lo más probable es que lleguemos a medio tiempo. Está cañón. Ya va a empezar la transmisión del juego a través de W Radio. Estamos todavía como a 40 minutos. Porque como has escuchado, todavía falta mucha gente que está trabajando en tráfico. Está cañón. Vean nada más. Está cañón, ¿eh? Pues ya estamos reciclados a llegar a... Ojalá lleguemos a medio tiempo. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos a avanzar. Después de... Tres horas de camino. Estuvo bien maratónico. Pues ya. Ya llegamos. Vean. Pues sí. Como lo había perdido desde un... Se los había comentado desde un inicio. Medio tiempo. Pero bien, pues ya estamos aquí. Ya nos estacionamos. Y pues vamos a ver. Vamos a acomodarnos y vamos a ver la rampa de entrada. Pues sí, ya estamos aquí. En el Estadio Azteca. En el Coloso de Santa Úrsula. En el Coloso de Santa Úrsula. Al acceso principal del Estadio Azteca. Vean. Vean. Ya no les pude mostrar todo el ambiente como debía de ser. Porque... Porque... Se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde. Y pues ya... Ya no alcanzamos. Pero pues ahora vamos a buscar... El acceso. Y pues a ver qué onda. Ya entramos aquí al estadio. Ya estamos aquí en la rampa y... Pues mucha gente. Mucha gente estaba afuera. Pero ya después de tanto tráfico. Estamos aquí en la rampa de... Este... Monumental Estadio Azteca. Donde grandes historias se han vivido aquí. Pues vamos a estar cerca de la... De la porra de Costa Rica. Pues veníamos escuchando por el radio. Y... Calculan... De ocho mil a diez mil costarricenses. La verdad se va a poner bueno. ¡Verdad Pepe! Entonces ya. Vamos por allá. Vean. Ahí están. Gente de Costa Rica. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos allá abajo, wey. Nos vamos y seguimos. Vamos allá, wey. Vamos allá. Es allá. Pues... Ahora vamos para allá. Está acá allá en este. Está acá hay tanto recorrido y... Entramos por un... La puerta y nos mandaron acá. Vámonos. Están llegando así. En el ambiente está suave. En el ambiente. Ahí va la ola. Pues... Todo muy bien aquí en el ambiente. No. No. Vámonos. Pues... Efectivamente nos acudó. Hasta las lámparas. Me les dije que se obligan tarde. Ya estamos aquí en el barrio. Ahí viene... Ahí viene la ola. Está acá. Qué le llaman más recientes. ¡Vámonos! ¡Para más belly cortino lo no creeré! México, 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 México Hola, hola, ahí viene, ahí viene la ola Vamos a estar viendo, aquí viene, aquí viene, aquí viene Ahí viene el regreso, estamos esperando Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la ola ¡Gracias!